ay como se le sale queso de bueno mira le salió todo amigos acompáñenme a hacer unos deliciosos rollitos de pollo que van a llevar queso mozzarella, van a llevar jamón y van a llevar tocineta voy a utilizar esta pieza de pechuga que ya la tengo sin el huesito vamos a abrirla y la vamos a condimentar con salsa negra ajo, sal, pimienta y cúrcuma este pollo es ideal para la cena navideña para una ocasión especial o para cuando usted se lo quiera comer pero principalmente me gusta hacerlo para ocasiones especiales es delicioso, fácil y muy sencillo de hacer entonces los ingredientes son la pechuga de pollo sin el huesito tenemos un pedacito de queso mozzarella también pueden usar queso en lonchas tenemos jamón y tenemos tocineta tenemos la sal que es con la que vamos a adobar la pechuga ajito en polvo todo lo que voy a utilizar para adobar esta pechuga es en polvo y vamos a utilizar un poquito de salsa negra pimienta y voy a ponerle un poquitico de cúrcuma lo primero que voy a hacer es abrir la pechuga tratando o intentando que no se rompa yo me pelo un poquitico en esta parte pero también cuando la hago abrir en el supermercado muchas veces la chica la rompe entonces prefiero yo más bien irlo haciendo como con calma intentando miren que aquí ya se me quiere romper como que no se me rompa para que la pieza me salga completa y pues el rollito me salga completico el queso no se me salga, me quede bonito esta vez prácticamente una pechuga completa de una pechuga me salen dos rollitos no muy pequeños ya vamos a mirar bueno yo voy a poner la pieza acá y voy a darle una machucadita si ven que es casi imposible no romper la pieza cuando la estamos abriendo miren yo les voy a dar una extendidita con el mazo de la cocina en este caso pues yo utilizo una piedra de río esto digamos que me ayuda a acomodarlo mejor a que quede un poquito más delgadita que se extienda mejor a romper un poquito las fibras miren que lo estoy haciendo suave también porque pues la idea no es dejarla delgadita y hacemos igual con la otra pieza ya está limpia entonces lo que voy a hacer es que voy a poner pimientica esto es al gusto como a ustedes les parezca si les gusta que les quede picantica y le vamos a poner un poquitico de cúrcuma y le vamos a poner la salsita negra dije que era salsa negra no? si hay que voltearla por el otro lado y hacer el mismo proceso para que me quede bien sazonadita entonces la volteamos mismo proceso sal la pimienta ay creo que no le puse ajo en polvo al otro lado toca devolverse a ponerle el ajito un poquito de cúrcuma y la salsa me voy a devolver porque me salté ponerle el ajito esto lo pueden dejar en la nevera desde la noche anterior previa a prepararlo para que esto les coja un sazon increíble a mí me encanta porque pues primero es fácil de hacer es rápido de hacer y además es deliciosa de Cúrcuma que le recomiendo el cúrcuma que le dió para que la mayoría que le vende y además es de hacer el cúrcuma que le dió y también que le dió que le d históricate la noche ¡Gracias! 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 Amigos, yo compré este arroz y no me salió tan bonito, pero ustedes traten que el arroz no esté tan quebrado, para que cuando seque les quede bien bonito. Yo voy a hacer dos tacitas. ¡Ay, ahí no me va a caber! Bueno, yo voy a hacer dos tacitas de arroz. Acá tengo agua hirviendo, y lo que voy a hacer es que voy a agregar el agua hirviendo a las hojas de espinaca para fringarlas. Inmediatamente, en un recipiente aparte, miente. Y la voy a pasar al agua fría, para que de pronto no se me vaya como a cocinar. Así lo que yo estoy logrando es desinfectar la espinaca. Ustedes saben que de todas maneras, esto es un vegetal que está expuesto. Y ya lo puedo sacar de aquí, ya lo tengo listo para procesarlo, para hacer el arroz. Esta es la cantidad de espinaca que voy a utilizar. Vamos a echarle ajito. Este, bueno, yo no sé, yo tengo como algo que para mí es como ley en la preparada del arroz con ajo y cebolla, de la manera como lo voy a hacer, y es que no se debe guardar para el otro día. A mí no me sabe igual. Y la mayoría de las ocasiones se me daña. Entonces yo por eso preparo poquitico arroz, que se vaya a consumir ese mismo día. Este arroz yo también lo utilizo como acompañante, un acompañante muy sencillo para una cena navideña, una ocasión especial. Entonces lo voy a llevar a sofreír, donde voy a preparar el arroz, que tampoco voy a preparar el arroz en arrocera. Lo voy a hacer en mi sartén. Y voy a picar un poquito de cebolla cabezona, puede ser blanca, morada, de tu preferencia. Puede ser cebolla larga, puede ser cebollín, lo que usted quiera o lo que tenga a mano para darle como ese saborcito, como ese gustico al arroz. Ojoito y dejan quemar el ajo. Inmediatamente le ponen la cebolla. Tiene el aceite suficiente que voy a utilizar para el arroz. Vamos a lavar el arroz. Abundante agua. A veces no lavo el arroz, cuando el arroz es premio, no es un arroz bien seleccionado, no lo lavo, pero en esta ocasión sí, porque este es un arroz de combate, este es un arroz barato. Por eso es que se ve así, no se ve el grano entero. Cuando el arroz es seleccionado, yo muchas veces, pues, no lo lavo. Y lo voy a poner a anacrar un poquitito. Voy a poner la espinaca. Con el mismo recipiente que me di el arroz, voy a poner solamente dos tazas. Y dos. Ahora sí, yo acostumbo a poner una. Un, dos, tres, y medio. No lo voy a poner más. Ahora sí, voy a revolver súper bien, ya me estaba queriendo como pegar. Y vamos a agregar. Voy a revolver despegando lo que se me haya pegado. Súper bien. Como ya le puse la cantidad de aceite adecuada y todo lo que necesitaba, solo voy a buscar la sal. Poner sal. Bueno, yo voy a extender este papel y voy a ir poniendo una cama de tocineta. Voy a ponerla bien juntas. Voy a ponerlas bien juntas. Voy a poner las piezas del pollo, ya adobadas. Voy a organizarla tratando de que no me quede ni un huequito. Voy a ponerle dos o tres pedacitos de jamón, ya esto es a elección y también las lonchitas de queso. Como les digo, eso es a su elección. Yo tengo este, es el que tengo a la mano, entonces voy a ponerle. Ahora vamos a empezar a enrollar de esta manera. Miren. Así me debe quedar. Yo lo voy a apretar bien bonito para ayudar a que él quede compacto dentro del papel para que al momento de partirlo se vea bonito. Entonces lo volteamos así para darle forma y que este rollito me quede compacto. Me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo y lo cierro. Ya podemos cortar. Ya tenemos el primer rollito de pollo armado. Lo voy a llevar al agua hirviendo. Amigos, vamos a peinar el arroz. Me gusta el tono que tiene, tiene un verde más vivo. Eso fue por el proceso que le hicimos a la espinaca. Ahí donde está, le falta secar todavía, entonces vamos a dejarlo que seque más. Bueno, ya vamos a apagar el rollito. Y lo vamos a desenrollar. Así calientico como está. Me gusta el tono que tiene, tiene un poco de agua hirviendo. y bueno ya lo tenemos listo para llevarlo a la bandeja ponerlo en el horno, vamos a ponerlo en el horno unos 15 minutitos bueno así quedo mi arrocito verde, me encanta, quedo todo sueltecito amigos la intención es que ustedes el rollito lo dejen reposar para que cuando lo partan no se les abra miren esta belleza delicio yo ay como se les sale el queso de bueno mira le salió todo y su rollo sientes ese olor tan magnífico y delicioso, me despertaste el hambre y Gracias por ver el video.